Capítulo 30 Naruto fue despertado por una sensación muy diferente a las veces anteriores. Esta vez, en lugar de frotarse el hombro, lo despertó un beso en la cara, justo en la esquina de su boca. La sensación era tan ligera y, sin embargo, tan electrizante para él que sus ojos se abrieron de inmediato, pero de alguna manera se las arregló para permanecer completamente quieto. Una vez que el beso terminó, lentamente giró su cabeza para ver a su bella dueña de pelo lila sonriéndole amorosamente, su cara a solo un pie o tan lejos de la suya. Él le sonrió a cambio. Buenos días, Naru, le susurró. Buenos días, Miya, respondió justo por encima de un susurro. Sé que es muy temprano, comenzó Miya, pero si es posible, me gustaría que salgamos de las puertas del pueblo a las 8. Loro Kage es madrugado, por lo que incluso a esta hora, ya debería estar en su oficina. Naruto notó que la única luz que entraba en la habitación era desde el pasillo. Mirando afuera, notó que aún estaba oscuro. Miró su despertador y notó que decía 5, 30, and. Con una sonrisa, comentó. Hombre, ¿no estabas bromeando cuando dijiste que querías ponerte en marcha, o sí? Miya soltó una risita, bueno, me gustaría aprovechar el día de hoy por el tiempo que pueda. Naruto levantó una curiosa ceja, ¿qué quieres decir? Oh, ya verás pronto, respondió misteriosamente Miya. Bueno, está bien, entonces. Miya salió de la habitación para que Naruto pudiera vestirse. Recordando que no quería que vistiera su traje naranja, comenzó a revisar su armario para ver si todavía tenía algo de ropa de entrenamiento que le permitiera moverse libremente. Se decidió por un par de pantalones cortos azules y una camiseta amarilla con sus sandalias ninja. Una vez vestido, salió de su habitación, tomó los rollos en los que empacaba sus cosas y bajó las escaleras. Miya estaba allí con su usual top de kimono blanco y falda morada hasta el tobillo, pero Naruto notó que llevaba tacones blancos en vez de sus habituales sandalias tabi, y en lugar de los habituales calcetines blancos, y las partes de sus pies que él podía ver que estaban cubiertos con lo que parecía una pura seda blanca. Naturo lo notó pero no le prestó atención. ¿Listo? Ella preguntó. Siempre que lo estés, fue su respuesta. Con una sonrisa, ella tomó su mano, entrelazando sus dedos con los suyos, y los dos salieron de la casa para dirigirse a la oficina del ocaje. Hiruzen Sarutobi fue realmente madrugador. Él disfrutó de la paz y la tranquilidad de la madrugada, le brindó la oportunidad de ajustar gran parte de su papeleo antes de que el día avanzara a toda velocidad. Pero había algo diferente en el día de hoy. Él podía sentirlo en sus huesos. Hoy, por alguna razón, a pesar de los intensos e intensos eventos de los últimos días, se sintió con más energía que de costumbre. Lo que sea que sucediera hoy, él estaba listo para eso, y, curiosamente, estaba emocionado de enfrentarlo de frente. Esa era una sensación que no había tenido en mucho, mucho tiempo. Atribuyó su nueva energía y alto espíritu al hecho de que realmente estaba tomando el asunto en sus propias manos y ejerciendo su poder como ocaje de una manera justa. Su consejo ya no estaba ejerciendo un poder que no era el suyo, y ellos sabían que no lo cruzarían. Él era el profesor legendario, el dios de Shinobi, y había regresado. Y estaba completamente preparado para el golpe que de repente golpeó al otro lado de su puerta. Espera un momento, ¿qué? Meditó para sí mismo, mirando el reloj en su escritorio para verificar que aún no eran las seis de la mañana. ¿Entrar? Sugirió cautelosamente, sorprendido de que tuviera un visitante tan temprano. La puerta se abrió para revelar nada menos que a Miya, a Sama y Naruto. Y estaban cogidos de la mano el uno del otro de una manera bastante íntima. Miya. Sarutobi exclamó con una sonrisa, ¡qué agradable sorpresa! Y con Naruto a cuestas, también, ya veo. Buenos días, Hiruzen, Miya saludó al tercero kage con una sonrisa propia. Oye, viejo. Naruto lo saludó exuberantemente, provocando una risita en los labios de Miya y una sonrisa de Sarutobi. Bueno, es bueno verte de nuevo en la cima de tu juego, Naruto, y tan temprano en la mañana, nada menos, respondió Sarutobi antes de dirigirse a los dos una vez más, entonces, ¿qué te atrae? Me gustaría pedirle que le dé a Naru la herencia que sus padres le dejaron, le informó Miya. Naruto se quedó con los ojos muy abiertos y la miró boquiabierto. ¿Herencia? La sonrisa de Hiruzen se redujo ligeramente cuando pareció contemplar la petición de Miya, HMM, ya veo. Después de unos momentos, Hiruzen habló una vez más, Miya, ¿conoces las condiciones bajo las cuales Naruto recibirá la herencia? Espera un minuto, interrumpió Naruto, ¿qué herencia? ¿Qué me dejaron mis padres? Se fueron un poco, muchacho, le respondió Hiruzen claramente, pero se suponía que no debías recibir tu herencia hasta que no fuiste ascendido a Chun y no cumpliste 18 años. La idea era que serías lo suficientemente fuerte como para protégete una vez que tu herencia se hizo conocida. Lo creas o no, Naruto, tus padres tenían muchos enemigos, tanto fuera del pueblo como dentro de sus muros. Si tu herencia se hiciera conocida, tu vida en general se habría hecho aún más difícil que ha sido hasta ahora, y si, cortó a Naruto con la mano antes de que Naruto pudiera objetar, lo sé con certeza. Naruto solo se quedó allí, aturdido. Miya colocó su mano libre sobre la de Naruto, atrayendo su atención hacia ella. Tiene razón, Naru, le dijo pacientemente, hubiera sido así. Muchos de esos enemigos ahora están fuera del camino, pero habrían hecho tu vida mucho más difícil. Todos en este pueblo te habrían tratado de la misma manera porque los ciudadanos de Leaz Village son idiotas como regla general, y probablemente habría habido una cantidad de intentos de asesinato o secuestro por parte de shinobis extranjeros además de eso. Puede que no hayas sobrevivido hasta ahora si lo hubieran sabido. Palabra por eso, ha cometido errores, y lo admitirá sin reservas, pero siempre ha tenido sus mejores intereses en el corazón. Tiene razón, hijo, Salutovi le dijo con pesar. Los ciudadanos de este pueblo son, con pocas excepciones, imbéciles completos, y he cometido errores. Graves errores. Permití que mi edad me alcanzara, y permití que mi espíritu si yo hubiese tomado la misma posición desde tu nacimiento que tomé para ti hace dos días, las cosas serían muy diferentes para ti. Lamento que me haya tomado tanto tiempo sacar mi cabeza del culo y tomar el control. De la forma en que debería haberlo hecho. Pero a pesar de mis errores, siempre he deseado lo mejor para ti, y me ha dolido verte luchar de la forma en que lo has hecho hasta ahora. Tu herencia se mantuvo lejos de ti para tu propia protección, y también el conocimiento de tu herencia. Pero no tengo excusa para todo lo demás. Lo siento mucho, muchacho. Por favor, perdonar a un viejo tonto. Naruto suspiró y miró a Sarutobi con tristeza, pero con una sonrisa afectuosa, Graves, sé que siempre me has amado como si fuera uno de los tuyos. Lo necesitaba, y estoy agradecido por ello. Y en todos los sentidos. Eso cuenta, realmente eres mi abuelo, al igual que eres de Konohamaru. Soltó la mano de Milla brevemente y caminó alrededor del escritorio. Sarutobi se puso de pie con una sonrisa llorosa cuando los dos se abrazaron en un cálido abrazo de abuelo, Te amo, viejo. Siempre lo hice, y siempre lo haré. Ya sabes. Sarutobi se rió mientras lloraba en silencio, Si, hijo. Con todo mi corazón. Yo también te amo, mi niño, luego se separó de Naruto, Por eso voy a usar mi propio juicio ahora y di que eres más que lo suficientemente fuerte como para protegerte de las amenazas externas, Y si no lo eres, sonrió mientras continuaba, Bueno, Milla puede encargarse del resto. Así que ahora voy a darte tu herencia. También voy a anunciar tu herencia en las finales de exámenes de Chunin justo antes de que comiencen las peleas, Para que todo el pueblo lo sepa. Gracias, Hiruzen. Eso será un gran paso para ayudarnos a albergar al creciente rebaño de Naruto, Respondió Milla con una sonrisa. Hiruzen se tomó el tiempo para explicarle a Naruto que era lo que estaba recibiendo. Había un complejo del clan que había sido construido recientemente en el momento de la muerte de sus padres, La casa principal tenía 12 habitaciones con un potencial ilimitado para agregar más espacio, Ya que el interior estaba literalmente repleto de sellos espaciales. También se apoderaría de millones y millones de Ryo, Mantenidos de forma segura en cuentas seguras que solo habían crecido con interés en los últimos 15 o 16 años, Ninguno de los cuales había sido tocado en ese momento, Hiruzen había hecho que la aldea pagara al chico estipendio, Una pequeña medida de soborno al niño por todos los problemas que le trajeron, Un arsenal de cuchillas únicas, armamento y varias otras herramientas especiales de Shinobi, Y una biblioteca completa llena de jutsu en cada campo, Lo más destacado de lo que fue posiblemente la biblioteca más completa sobre las artes de sellado jamás ensamblada. Para colmo, aprendió que el pergamino forzado de sellado en la bóveda Okage también, De hecho, le pertenecía a él, ya que fue creado y dejado por su padre. Naruto estaba estupefacto por lo que había recibido. Miya estaba bastante sorprendida, Ya que incluso ella no había sabido que sus padres tenían tanta riqueza. Hiruzen habló con entusiasmo, Entonces, Naruto, permíteme mostrarte tu nuevo hogar, En realidad, Hiruzen, interrumpió Miya, Naru y yo salimos de la ciudad por alrededor de una semana, Así que apreciaríamos que pudieras esperar hasta que volvamos. ¿Una semana? ¿Por qué, exactamente? Preguntó Hiruzen. Estoy bastante seguro de que puedes adivinar el motivo, Le dijo Miya deliberadamente, En un tono que, aunque respetuoso y cortés, También indicó que no discutiría el tema más a fondo. Oh, dijo Hiruzen mientras entendía, Muy bien, entonces. No dejes que te retenga, Pero, se volvió hacia Naruto, Naruto, Kakashi tendrá que entrenar a Sasuke para las finales, Como tendrá que impartirle una capacitación basada en el Sharingan, Pero él y yo hemos hecho los arreglos para un maestro muy especial para usted durante este descanso de un mes, Así que no se ausente del pueblo por más de una semana. Bien, gracias, Gramps. Dile a Kakashi gracias de mí también si lo ves. Volveremos en el tiempo, aseguró a su abuelo sustituto. Asintiendo con la cabeza, Los envió, mientras los dos se marchaban, Una vez más tomados de la mano. Mientras los miraba irse, Se rió entre dientes mientras pensaba, Oh, Naruto, eres un joven muy, muy afortunado. Después de un desayuno rápido en el Akimichis, Miya y Naruto estaban saliendo de las puertas del pueblo a las 8 menos cuarto. No pasó mucho tiempo antes de que se llevaran a los árboles. Miya estaba estableciendo lo que Naruto consideraba un ritmo moderado pero pausado, Mientras él simplemente seguía su ejemplo. Hicieron una pequeña charla en el camino, Con Naruto ocasionalmente intentando que Miya le dijera a dónde iban. Miya, sin embargo, no se lo diría, ni siquiera daría la menor pista. Todo lo que Naruto sabía era que se dirigían al sudoeste, En dirección a la tierra de los ríos, Y de la tierra del viento al otro lado. Era justo después del mediodía cuando Miya y Naruto se detuvieron a almorzar. Miya les preparó una comida rápida de sándwiches y agua Para que pudieran pasar el mejor momento posible. Mientras se sentaban a comer, Miya notó que Naruto se había vuelto más apagado De lo que había estado esa mañana cuando se fueron. Naru, comenzó, atrayendo su atención, ¿Estás bien? Sí, respondió él en voz baja, He pasado por esto lo suficiente como para saber, Qué esperar, es decir, perder a un ser querido. Te golpea de la nada una gran cantidad de tiempo Antes de que lo resuelvas y vuelvas a términos con el hecho de que se han ido. Esta es solo una de esas veces, eso es todo. ¿Hay algo que pueda hacer? Con una sonrisa, Naruto respondió, En realidad, ya estás haciendo todo lo que puedes por estar allí para mí. Aparte de eso, solo necesito que entiendas que a veces no hay consuelo en este tipo de situación, Miya se sintió abatido por eso antes de que Naruto agregara rápidamente, Y está bien. La única forma de superarlo es pasar por eso. Por favor no te preocupes, Te diré exactamente lo que necesito si necesito algo, lo prometo, Bueno. Bueno, está bien, respondió ella, Aunque su tono era algo dudoso, Quiero que sepas que entiendo lo que estás pasando hasta cierto punto. También he perdido a mis seres queridos, Y aunque nunca tuve el estrés adicional de lo que los aldeanos le hicieron pasar, Sé el dolor de la pérdida. Ella le sonrió tristemente y se acercó, Poniendo su mano sobre la de él, Solo quiero ayudar a alguien que amo, Eso es todo. Los ojos de Naruto se ensancharon ante esto, ¿Tú, me amas? Por supuesto, lo hago, Respondió con una sonrisa de complicidad, ¿Por qué crees que me involucro mucho más contigo que a los demás? Eso es verdad, lo haces, Respondió con una risa suave, Antes de responder con una sonrisa suave, Gracias, Miya. Eso significa mucho. Y yo, Un ligero rubor cruzó su rostro cuando terminó, Yo te amo, También. Lo sé, Respondió juguetonamente con una sonrisa burlona. Dígué. Naruto hizo una mueca. Miya simplemente cerró los ojos y se rió bajo su manga antes de cambiar de tema, Bueno, Estamos a medio camino de nuestro destino, Así que tenemos que empacar y ponernos en marcha. Naruto, Sabiendo que sus burlas eran amables, Puso los ojos en blanco con una sonrisa y una risa antes de ayudarla a volver a embalar su equipo antes de que se apagaran una vez más, Esta vez sin hacer paradas adicionales. El sol comenzaba a hundirse lentamente cuando cruzaron la frontera hacia la tierra de los ríos. Willy te encontró a la pareja justo afuera de un pedazo de bosque que no se sentía como si perteneciera allí. También había una extraña emoción sobre el bosque que Naruto no podía ubicar. Entonces, ¿Dónde estamos exactamente? Preguntó Naruto con curiosidad. Un retiro personal mío, Respondió Miya, Ha pasado aquí mucho tiempo, Y este bosque lo protege de los forasteros. Me di cuenta de que emite una sensación extraña. ¿Qué tiene de especial este bosque? Este bosque es muy, Muy viejo, Naru. De hecho, Es del tiempo del sabio de los seis caminos. Se podría decir que este bosque es, Sensible. ¿Cómo sabes tanto sobre este, Lugar? Esa es una conversación que es mejor una vez que estamos a salvo adentro, Respondió, Señalando el extraño bosque que tenían delante. Nadie más se atrevería a entrar allí, Y aparte de mí y aquellos a quienes apruebo, Nadie que alguna vez la mayoría de la gente, Se queja de una extraña sensación de terror cuando se acercan aquí. HMM, Naruto frunció el ceño pensativamente, No siento miedo en absoluto, Solo me parece, Extraño para mí, Pero, Más bien en el sentido de, ¿Quizás hacer algo por primera vez es algo importante? ¿Eso lo hace? ¿Sentido? Miya soltó una risita, ¿Te refieres a alguien que no sufre de miedo escénico hablando por primera vez con una multitud? ¿Sí? La cara de Naruto se iluminó con comprensión mientras la señalaba, Reconociendo su analogía, Exactamente así. Eso significa que el bosque te aprueba como yo. Nuestro destino yace dentro, Así que vamos a ir, Canturreó la última parte. Naruto asintió con una sonrisa mientras la seguía al bosque. A medida que se acercaban, Era como si el bosque les cediera el paso, Y les abriera camino para entrar, Aunque ni un solo árbol se movió desde su posición. Naruto sabía por donde ir, Al igual que Milla, Aunque sabía que Milla había atravesado este bosque muchas veces antes. Caminaron por el suelo a un ritmo pausado. No pasó mucho tiempo antes de que la pareja se encontrara en un gran claro. Naruto miró a su alrededor y se preguntó por qué no había podido ver lo que estaba viendo ahora desde el exterior del bosque. Un gran lago dominaba el claro, Su agua cristalina. Había una cabaña a su derecha a unos 20 metros del lago. Alrededor de la cabina, Naruto podía ver algunas sillas de madera, Así como una pequeña mesa de picnic y una mesa de comedor lo suficientemente grande para dos. También había una fogata, Varios parrillas para asar y un asador para asar. A unos metros de allí, Había una tabla de cortar madera con un hacha de leñador y una pila de leña bien surtida. Más hacia la derecha, A unos 50 metros más allá de la cabina, Había un cuerpo de agua más pequeño separado del lago. Era aproximadamente del tamaño de un baño público, Delineado con rocas lisas. Lo que sorprendió a Naruto, Sin embargo, Fue la pared del acantilado y la cascada que abastecía la piscina. Naruto también podía ver el vapor saliendo de la superficie de la piscina, Indicando que el agua estaba caliente, Casi como si la naturaleza misma les diera su propia bañera y ducha. Al lado de la casa, La piscina caliente, Y dispersos aquí allá a lo largo del claro donde varios stands con lo que parecían ser antorchas tiki. Miya inhaló profundamente y dejó escapar un feliz suspiro, Ha pasado tanto tiempo desde que llegué aquí. ¿Ha estado alguien más aquí recientemente? Preguntó Naruto con curiosidad, Ya que tenía los signos de estar habitado actualmente o recientemente. No que yo sepa. Hasta donde yo sé, El bosque solo nos permitirá a mí y a los que apruebo llegar hasta aquí. HMM, Entonces, ¿Por qué hay madera recién cortada, ¿Y por qué la cabaña y los muebles parecen nuevos? Miya sonrió a sabiendas, Es un misterio de este bosque. Proporciona todo lo que yo o cualquier otra persona podría necesitar. Un chakra sobrante de las diez colas, Saturaba este lugar cuando se separaban las otras bestias de cola. Por eso responde a yo de la forma en que lo hace. Uh. Preguntó Naruto confundido, ¿Qué quieres decir? Naruto, Todo quedará claro durante el tiempo que estemos aquí. Vas a aprender mucho aquí, Y no me estoy refiriendo al entrenamiento o al jutsu. Entonces, ¿Qué voy a aprender, Entonces? Todo quedará claro, Repitió crípticamente, Aunque con una paciente sonrisa de complicidad, Ahora vamos a encender estas antorchas. La noche estará sobre nosotros pronto, Y estamos bastante lejos de la civilización, Por lo que puede ponerse bastante oscuro aquí por la noche. Naruto suspiró resignado y asintió con una pequeña sonrisa, Está bien, Entonces. Naruto se acercó a cada una de las antorchas, Y usó una pequeña bola de fuego como la que pudo sacar de su boca para encender las antorchas. Una vez hecho eso, Miya lo condujo al interior de la cabina. Cuando entró, Vio que estaba oscuro. Las únicas cosas que Naruto pudo distinguir, Eran lo que parecían ser dos lámparas, Una a cada lado de la puerta principal. Los examinó antes de preguntarle a Miya, ¿Qué usan estas lámparas para combustible? Chakra, Muy probablemente, Le dijo Miya. Naruto colocó su mano en la mitad inferior de la lámpara, Y se dio cuenta de que en realidad estaba hecha de metal conductor de chakra. Envió un poco de chakra a la lámpara, Y un sello se iluminó, Seguido de la luz que apareció y emanaba del cristal sobre el metal. Él hizo lo mismo con la otra lámpara con el mismo resultado. Miró a su alrededor y vio que el interior era tan prístino como el exterior. No había una mota de polvo en ningún lado. La cabina, Aunque espaciosa, Era una habitación grande, A excepción de un baño en la parte posterior en el centro. Naruto notó un área de cocina y comedor a la izquierda. En la cocina vio una estufa con un horno, Ambos parecían funcionar por el mismo metal y chakra que las lámparas y los paneles frente a los quemadores fueran un indicador, Dos estructuras rectangulares de piedra y un fregadero. Encendió el grifo y, para su sorpresa, funcionó y vertió agua caliente y fría. Abrió las estructuras de piedra, ambas con puertas al frente, Y descubrió que eran una nevera y un congelador, Y que ambas estaban completamente abastecidas. Preguntándose cómo se quedaron fríos sin electricidad, Su pregunta fue respondida cuando notó una matriz de sellado en la parte posterior de cada uno. No pudo evitar sonreír ante el ingenio del diseño de estas unidades. Continuó mirando alrededor de la cabaña, Notando la mesa del comedor, Nuevamente lo suficientemente grande para dos. Fue cuando notó la cama en la esquina delantera derecha de la cabina que su mirada dejó de vagar. Era una cama de matrimonio, Y era la única cama en la cabaña. Hermilla, Comenzó Naruto, Solo hay una cama. Lo sé, Respondió con una sonrisa divertida, Un brillo de malicia iluminando sus ojos violetas. No hay sofás. Lo sé. Entonces, ¿Dónde voy a dormir? En la cama. Pero vas a dormir en la cama. Sí. Entonces, ¿Quieres que duerma en la misma cama que tú? Está bien. Naruto levantó una ceja confundido, Mientras que la sonrisa traviesa y divertida de Miya parecía crecer antes de que ella comenzara a decir. Esta cabaña es un lugar agradable para una escapada, ¿no? Una pareja podría pasar su luna de miel aquí. Naruto se limitó a reír nerviosamente cuando preguntó en lo que esperaba que fuera un tono ligero y humorístico, Entonces, ¿Es por eso que me trajiste aquí? La sonrisa de Miya descendió de una divertida a una cariñosa y afectuosa, Sí, Naru, Ella tomó sus manos entre las suyas, Guiándolo hacia la puerta del claro, Es exactamente por eso que te traje aquí. Los ojos de Naruto se agrandaron cuando su corazón comenzó a correr, ¿Kuke? Miya soltó sus manos, Llevándose las de ella a la cara y gentilmente colocando sus dedos y sus pulgares en sus mejillas, Naru, Mi dulce, Maravilloso Naru, Te traje aquí para que finalmente pudiera salir. Naruto, En su conmoción, Derramó una sola lágrima cuando ella le dijo esto. Miya dio unos pasos hacia atrás, Permitiendo que sus dedos acariciaran sus mejillas suavemente antes de que ella dejara el alcance de sus brazos. Cuando se detuvo, Miya de repente pareció levantarse cuando un aura majestuosa y regia comenzó a irradiar de ella. De una manera regia y elegante, Se presentó oficialmente a sí misma, Soy Sekireino. 01, Miya. Soy la reina del pueblo Sekirei, Y la más poderosa de su número. Miya entonces lentamente se acercó a Naruto una vez más antes de preguntarle en un volumen más bajo, Su gracia reina ahora entremezclándose con amor y afecto mientras se acercaba cada vez más a su rostro, ¿Me aceptarás, Naruto? ¿Podrás aletearme? ¿Podrías por favor, Tómame como tu Sekirei? ¿Serás mi rey? ¿Me tomarás como tu reina, Y me reclamarás como tu amada esposa? Naruto contuvo el aliento en la garganta. La cara de Miya comenzó a sonrojarse mientras permitía que su reacción corriera libre y sin restricciones. Su cuerpo se calentó a niveles inigualables, y su propia respiración comenzó a llegar en pantalones cuando su corazón comenzó a correr también. Naruto comenzó a acercarse más a ella cuando ella se acercó a él, ambos ahora podían sentir el calor de la respiración del otro. De repente, sus labios se tocaron, y ninguno de los dos perdió tiempo en profundizar su beso, Naruto envolvió sus brazos alrededor del cuerpo de esta mujer angelical mientras los brazos de Miya rodeaban su cuello. De repente, una explosión de poder diferente a todo lo que cualquiera de ellos había experimentado antes provino de Miya cuando las alas de oro brillante emergieron de su espalda. El poder de Naruto se vertió en ella mientras sus alas crecían, y crecían, y crecían. Para cuando dejaron de expandirse, abarcaron lo que debió de ser del tamaño del piso del estadio Chunin-Exam del Leaz Villaje, y todo el claro y varios cientos de metros en el cielo se iluminaron con un destello cegador. A través de las naciones elementales y las aldeas escondidas, se quiere y sintieron un pulso repentino, como si acabaran de librarse de una carga increíble y se les dieran grandes motivos para regocijarse, o para tener mucho miedo. Todos y cada uno de ellos miraron hacia la dirección general de la ubicación de Naruto y Miya. Todos tenían exactamente el mismo pensamiento. La reina ha anunciado su rey. Miya comenzó a elevarse en el aire, como resultado sus labios se alejaron de Naruto. Sus alas se expandieron hacia arriba, y luego comenzaron a doblarse sobre sí mismas, como si les estuviera dando una sola solapa con bisagras en el medio de cada ala. Ella jaleó, dejando escapar un grito de euforía mientras echaba la cabeza hacia atrás. El resto del cuerpo de Miya comenzó a brillar con la misma luminiscencia dorada con que sus alas surgieron a la existencia. Al levantar la cabeza, abrió los ojos y miró directamente a Naruto. Sus ojos también brillaban dorados, pero parecían de oro fundido. Naruto no podía ver el iris ni la pupila. Todo lo que podía ver eran esos brillantes orbes dorados, y percibía el poder que se fundía en ellos. Con un tono contundente pero estático que resonó y resonó en toda el área circundante, exclamó. Por mi corona, por mi cuerpo, por mi autoridad como reina sobre los Sekirei, formo este pacto con mi Asikabi, el rey que he elegido para gobernar a mi lado. Todo lo que soy y todo lo que tengo, la totalidad de mi dominio, libremente, con alegría y completamente compartido con él. Soy suyo, como él es mío. Por la autoridad vinculante de mi pacto, la voluntad de mi Asikabi se llevará a cabo. Ella comenzó a flotar de vuelta al suelo, sus alas empezando a encogerse y el brillo en sus ojos y alrededor de su forma comenzó a desvanecerse. Cuando ella aterrizó, se veía exactamente como antes de su aparición. Una sonrisa amplia, alegre y llena de amor adornaba su rostro impecable, y lágrimas de felicidad abrumadora comenzaron a brotar de sus párpados. Naruto le devolvió la sonrisa con tanto amor y se movió hacia ella una vez más. Una vez que la alcanzó, la besó tierna pero apasionadamente una vez más, envolviendo sus brazos alrededor de ella mientras ella se abrazaba a él una vez más. Kurama miró por encima de él mientras el vínculo entre Naruto y Miya estaba completamente establecido. Para su sorpresa, no era como los otros vínculos que parecían formarse desde el exterior y encontrarse en el centro, pero el vínculo de Miya se formó en el centro, e incluso pareció superponerse y entrelazarse con todos los demás vínculos, mientras que en el mismo tiempo restante distinto y separado. Una estructura circular también se formó en el centro cuando el enlace completó su formación. Entonces, Miya no es solo otro Sekire y para él, entonces, reflexionó con gran interés, ella es de alguna manera central para el resto de ellos. Pensé que la había reconocido, pero no estaba seguro hasta ahora. Luego dijo sombríamente a sí mismo, este vínculo en particular es mucho más importante que los demás. Tendré que preservarlo y protegerlo a toda costa, especialmente de él. En otra parte de la imagen mental, Menma comenzó a temer mientras repasaba los recuerdos de las últimas horas cuando se había quedado dormido, ¿qué está haciendo ese idiota? ¿Quiere volver a lastimarse? Fue lo que comenzó a suceder inmediatamente después que causó que su miedo evolucionara en pánico. Miya se separó lentamente de Naruto y retrocedió un par de pasos, sus ojos nunca dejaron los de él, y su sonrisa nunca desapareció de su rostro. Ella tomó sus manos entre las suyas y comenzó a llevarlo lentamente hacia la cabaña. Después de unos pocos pasos, soltó una de sus manos y se giró para estar de espaldas a él, aún caminando en dirección a la pequeña cabaña. Una vez que cruzaron el umbral, Miya soltó su mano y cerró la puerta. Lemón comienza aquí cuando se dio la vuelta y comenzó a empujar a Naruto hacia la cama, notó que su respiración comenzó a acelerarse y sus ojos se volvieron medio cerrados. Ella presionó sus manos abiertas, los dedos extendidos, contra su pecho y comenzó a frotarse de una manera sensual mientras lo guiaba suavemente hacia atrás, dándole besos suaves, gentiles y apasionados todo el tiempo. Una vez que llegó a la cama, ella lo empujó suavemente sobre ella en una posición sentada. Luego dio unos pasos hacia atrás y le dio la sonrisa más cariñosa que había visto en su rostro. Mientras estaba sentado allí, hipnotizado por este nuevo lado de Miya, levantó la mano y desabrochó la cinta en su cabello, sacudiendo su cabeza hacia adelante y hacia atrás mientras sus sedosos mechones de color lila caían y se liberaban. Luego procedió a desabrochar su falda, dejándola caer al piso. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par y su aliento se cerró en su garganta cuando vio lo que Miya había estado escondiendo debajo de su falda hasta el tobillo. Un par de medias blancas de seda que se sostenían por un liguero transparente justo encima un par de bragas blancas de bikini de seda. Naruto estaba fascinado no solo por su atuendo, sino también por la perfecta piel impecable de los bellos y bien formados muslos de Miya y sus anchas caderas. Notó que sus pantalones cortos ya empezaban a sentirse apretados bajo la tensión de su creciente excitación. Miya notó su abultada hombría y sonrió para sí misma, feliz de que Naruto la quisiera tan mal como él. Luego, lentamente, desabrochó el nudo que mantenía cerrada su kimono. Una vez que estuvo suelta, soltó la banda, haciendo que su kimono se sueltara y revelara otra prenda interior. Miya se quitó la parte superior de su kimono, revelando un resplandeciente corsé de satén sin tirantes blanco que se pegaba a su parte superior del cuerpo, mostrando y enfatizando cada curva. Naruto pudo ver que su gusto era más grande de lo que su atuendo normal llevaba a otros a creer. Nunca imaginó que alguna vez vería a Miya como lo era ahora, y sus tacones blancos solo servían para realzar la sexualidad majestuosa pero primordial que esta mujer estaba exudando. Sintiendo que se le secaba la boca, se pasó la lengua por los labios y tragó saliva, causando que la sonrisa de Miya se ensanchara. Ella comenzó a caminar lenta y malhumoradamente hacia la cama, notando que la respiración de Naruto comenzó a acelerarse en respuesta mientras un saludable rubor excitado cruzaba sus mejillas. Podía sentir el calor de su propio rubor subir a su rostro, junto con una sensación que nunca antes había experimentado, notó que sus entrañas se humedecían. Ella sabía lo que significaba esto, y descubrió que le gustaba la sensación. Una vez que llegó a la cama, comenzó a rasgar sus dedos a través del cabello de Naruto de una manera sensual. Ella bajó hasta el borde de su camisa, colocando sus manos debajo y frotando sus manos y dedos extendidos sobre su pecho y sus abdominales, su propia respiración acelerando para igualarla de Naruto. Cuando Miya sacó sus manos e intentó quitarle la camisa a Naruto, se congeló, cerrando los brazos para que no se le cayera la camisa. Ella lo miró a los ojos, viendo el deseo y el miedo luchando entre sí. Comprendiendo su miedo, ella le preguntó con calma preocupación, Naru, ¿estás bien? Yo, comenzó, inseguro de cómo responder, yo, cuando su respiración comenzó a acelerarse por el miedo, Miya alzó una gentil mano hacia su cara, lo que llevó su mirada a la de ella. Con una sonrisa reconfortante y tranquilizadora, exhortó, tranquilízate, mi amor. Está bien, no hay nada que temer. No soy Anari Yuga. A pesar de su miedo, frunció el ceño confundido con una pequeña punzada de dolor, ¿qué tiene que ver a Nari con todo esto? Sin inmutarse por su respuesta, le preguntó a sabiendas, ¿no recuerdas, verdad? No recuerdo qué. Siento que soy, como si supiera que sé algo, pero, mi querido Dulce Naru, lo interrumpió suavemente con una sonrisa, está bien. Sé que has reprimido tus recuerdos de ella. Cualquier niño de esa edad que estuviera tan cerca de ella como tú probablemente habría hecho lo mismo. ¿Qué quieres decir? ¿Cuántos años tenía? Y, podía sentir que el pánico empezaba a elevarse, pero él lo aplacó y logró mantener su tono tranquilo, ¿cómo sabes todo esto? Lo sé porque cuando entraste por primera vez en mi puerta no me recordabas, le informó ella, su sonrisa tranquilizadora y reconfortante no se había desvanecido ni siquiera ligeramente. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par al ver esto de repente, al ver un breve destello de Milla con un gruñido angustiado, gritándole a alguien mientras lo acunaba en sus brazos protectoramente. No podía recordar nada de lo que ella le había dicho, ni a quien se lo había dicho, pero recordaba sentirse protegido y a salvo en sus brazos en ese momento. El Milla en ese destello parecía mucho más grande que la mujer que tenía delante, diciéndole que tenía que haber sido mucho más pequeño en ese momento. Tenías 11 años, le dijo, Anari acababa de perder la vida protegiendo la tuya. Si, yo estaba allí. Me llevé a los que querían matarte en ese momento, y te mantuve a salvo hasta que el localje consiguiera allí. Te desmayaste antes de que él llegara, pero me quedé contigo hasta que supe que estabas a salvo. Mutsu mató a bastante Sambu de fundación así como a varios Shiguga que tenían intenciones malvadas hacia ti ese día. ¿Cómo logró hacerlo y no ser visto? Nunca lo sabré, se rió antes de añadir, pero mi punto es, Naruto, no voy a ir a ninguna parte. No hay un alma viva que pueda lastimarme. Los dos estamos completamente seguros de daño, ¿de acuerdo? Naruto podía ver la seguridad en sus ojos, se refería a cada palabra que decía. Ella no iría a ningún lado. Ella no dudaría en destruir a cualquiera que intentara dañar a Naruto. Al verlo sería que era y tener una idea de lo poderosa que realmente era, él la sintió lentamente y se permitió confiar en su presencia. Esta mujer sin igual o similar, esta mujer deslumbrantemente bella y majestuosa, podría ayudarlo a dejar su miedo a la deserción y el abandono en reposo, temores de que honestamente no estaba seguro de cuáles eran las causas, o por qué las relacionó con el sexo, pero muy temores reales, sin embargo. Se encontró sintiendo cada vez menos miedo cuando pasaba cada segundo mientras estaba en la presencia de su reina. Solo deja todo de lado por ahora, le indicó gentilmente, este es un momento para que celebremos y disfrutemos como marido y mujer. Pon tus miedos a descansar, le acarició la mejilla y el cuello mientras terminaba, y consiéntete en mí. Naruto, por primera vez desde que podía recordar los sentimientos sexuales, ahora no tenía miedo. Miya levantó su camisa de su torso sobre su cabeza, y esta vez, él no la detuvo. Él levantó sus manos sobre su cabeza, haciéndole más fácil quitarle la camiseta amarilla. Naruto, ahora con el torso desnudo, tiró tentativamente de sus manos hacia las caderas de Miya, presionando la piel de sus palmas y dedos contra su suave piel aterciopelada de color crema justo en la línea pantilla inferior a cada lado. Mientras hacía esto, Miya llevó sus propias manos hacia su pecho y comenzó a acariciar su piel mientras presionaba sus manos firmemente contra él. Ambos comenzaron a besarse una vez más, cada uno dando los otros toques tentadores y provocativos de la lengua del otro contra los suyos. Naruto, sintiéndose envalentonado, comenzó a poner sus manos alrededor, frotando sus caderas hacia sus mejillas, y luego amasando cada una de ellas mientras exploraba qué tan suave y firme era su fuerte trasero con forma de burbuja. Lanzó un suave gemido ante sus atenciones, a lo que ella respondió, bajando sus manos, sobre sus muslos, e incluso pasándose los dedos por la ingle, haciéndole gemir y jadear. Miya se echó hacia atrás un poco, rodeándola con los brazos y rodeando con las manos las cuerdas que ataban el corsé a su cuerpo. Mientras ella hacía esto, Naruto comentó, Nunca me hubiera imaginado que tengas ropa interior como esta. No lo hice hasta ayer. Karasuba fue a buscarme, recordó mis mediciones de nuestros días juntos en el escuadrón de disciplina. Ella me mostró lo que había comprado para mí, su razonamiento era que si no podía tener prendas de novia, al menos debería tener ropa interior nuptial. Naruto sonrió, bueno, ella lo hizo genial. Miya se rió, te recordaré que le digas cuando lleguemos a casa, pero por ahora, dejó que la frase quedara suspendida en el aire cuando finalmente encontró las cuerdas y las soltó. Una vez aflojado, el corsé se abrió, pero Miya lo sostuvo en su lugar alrededor de su frente, mirando a Naruto expectante. Naruto, sin estar seguro de lo que quería pero siguiendo su instinto, se puso de pie y caminó hacia ella, sonriéndole cariñosamente. Una vez que la alcanzó, suavemente tomó sus muñecas con sus manos, se inclinó para darle un beso suave pero abrasador, y mientras la besaba, sacó sus muñecas hacia afuera, permitiendo que el corsé cayera al suelo y exponiendo los pechos perfectos de Miya al aire por un breve segundo antes de tirar de ella contra sí mismo, saboreando la sensación de su pecho desnudo y pezones contra sus pectorales expuestos. Continuaron besándose, las manos de Naruto serpenteando alrededor de la espalda de Miya para explorar la piel allí mientras Miya estaba haciendo lo mismo con la espalda de Naruto. Miya levantó sus brazos alrededor del cuello de Naruto, mientras Naruto lentamente ponía una de sus manos alrededor de su frente, frotando su camino hacia su pecho derecho y comenzando a amasarlo tierna y suavemente, causando que Miya gimiera en su boca con el intenso y electrizante placer que su esposo le estaba dando. Miya comenzó a empujar a Naruto hacia la cama. Cuando cayó de espaldas en una posición sentada, separando sus labios de los de Miya, Miya hábilmente agarró sus pantalones cortos por la cintura, tirándolo suficientemente fuerte como para hacer que Naruto retrocediera mientras levantaba sus caderas. Mientras sus caderas estaban en el aire, ella le quitó los pantalones cortos y sus boxers, dejándolo solo con sus sandalias ninjas. Sus ojos se agrandaron y se volvieron vidriosos al ver la herramienta de su rey. Naruto se quitó las sandalias ninja mientras Miya se bajaba las bragas. Naruto bebió en su forma desnuda casi de la misma manera que ella estaba bebiendo en la suya. Naruto vio los pechos perfectamente dimensionados y simétricos que Kami le había regalado a Miya, y también notó que su cuerpo estaba completamente desnudo, ni un solo pelo en ninguna parte excepto en su cabeza. Después de quitarse los zapatos, Miya levantó la mano para quitarse el liguero, pero Naruto agarró sus manos para detenerla. Mirándolo en respuesta, sonrió juguetonamente y preguntó justo por encima de un susurro. ¿Por qué no continúas y dejas el resto, vale? Miya sonrió y soltó una risita en respuesta, asintiendo con la cabeza. Miya luego se arrastró hasta el otro lado de la cama, pasó por Naruto, donde rodó sobre su espalda y separó las piernas, mostrando a Naruto sus húmedos pliegues rosados. La mirada de absoluta devoción y confianza que ella le dio golpeó a Naruto. Estaba presenciando algo muy profundo. Miya, se quiere y no. 01, la más poderosa de su clase, posiblemente tan poderosa como cualquiera de las bestias de cola, si no más, se estaba sometiendo. Estaba feliz y completamente sometiéndose a su rey, permitiéndole tomar la iniciativa. Naruto sonrió amorosamente a Miya, reconociendo y mostrando gran respeto por su sumisión. Rodó y cuidadosamente se levantó justo encima de ella, posicionándose para entrar en su cuerpo cuando de repente dudó, ¡no! Él no puede. No puedo dejar que haga esto. Menma gritó para sí mismo antes de prepararse para gritarle a Naruto. Antes de que pudiera decir algo, sin embargo, de repente se encontró dentro de la jaula de Kurama. No tuvo tiempo de reaccionar antes de sentir que Kurama lo agarraba con ambas manos para que su cuerpo estuviera completamente al alcance del gran zorro, dejándolo incapacitado para actuar, e incapaz de establecer un vínculo mental con su anfitrión compartido. Kurama. ¿Qué estás haciendo? Déjame ir. ¡No! Kurama lo negó con firmeza, el kit necesita su vínculo con ella, y no permitiré que interfieras más. Menma siguió luchando, sus esfuerzos por liberarse continuaron siendo infrutuosos. Por favor. Te lo ruego, déjame ir. No puedo dejar que nos lastime de la misma manera que Anari. Tu recuerdo de ese evento está bastante distorsionado, Menma, dijo claramente Kurama a la petulante mitad más oscura de Naruto, Anari no te hizo daño de la forma en que estás convencida de que lo hizo. ¿Todavía sucedió, no? Por favor, no dejes que nos pase a nosotros otra vez. Menma comenzó a llorar mientras continuaba en sus vanos esfuerzos por liberarse del agarre de Kurama. Menma ni siquiera podía establecer un vínculo mental, ya que Kurama lo mantenía firmemente cerrado. La vacilación de Naruto comenzó a dejarlo cuando vio a su hermosa Miya mirándolo con todo el amor que sentía por él, como si en el momento no existiera nadie más en el universo. Ella le sonrió con cálido aliento y ya sintió con la cabeza, extendiendo los brazos hacia él en señal de invitación para abrazarla por completo. En ese momento, la vacilación de Naruto lo dejó. Lentamente avanzó hacia la entrada de Miya, su instrumento comenzó a separar sus húmedos y aterciopelados pliegues mientras procedía a entrar en su querida reina, haciendo que ella dejara escapar un grito de placer cuando ella le abrazó la espalda. Alrededor de dos pulgadas adentro, Naruto golpeó una barrera. Entre cerrando los ojos en confusión, de repente se dio cuenta de lo que lo estaba obstruyendo. Fue su virginidad. Dirigió una mirada asombrada pero curiosa a Miya, quien simplemente sonrió tranquilizadoramente. Está bien, susurró, adelante, estoy listo. Naruto lo dejó de lado, sabiendo que obtendría una respuesta después de que terminaran de porque ese órgano en particular todavía estaba allí, mientras apretaba sus glúteos y empujaba su eje tan suavemente como podía mientras aplicaba la fuerza suficiente para atravesar el obstaculizando el pequeño órgano dentro del canal de Miya. La respuesta de Miya fue solo para morderse el labio inferior y cerrar los ojos con una leve incomodidad. Naruto dejó de moverse una vez que fue enterrado dentro de ella y la miró con preocupación. ¿Estás bien? Él le preguntó suavemente. Solo necesito un momento para adaptarme a ti, eso es todo, respondió con el mismo sincero consuelo con el que le había hablado desde que había regresado a casa con ella después de su primera cita. Después de unos momentos, la cara de Miya se relajó, mostrando que ya no se sentía incómoda. Está bien, lo alentó en voz baja, podemos continuar, ahora. ¿Estás listo? Naruto sonrió suavemente e hizo un gesto afirmativo con su afirmación antes de comenzar lentamente a retirarse y empujar hacia adentro, haciendo que cada movimiento acariciante dentro de sus suaves paredes fuera tan gentil y amoroso como pudiera. Los suspiros de Miya y los silenciosos gemidos de aprobación fueron todo lo que Naruto necesitaba para hacerle saber que sus intenciones eran exactamente lo que su novia estaba recibiendo de él. Naruto no pudo detener la enorme oleada de amor y gratitud que creció dentro de su corazón por la increíble mujer con la que se había convertido. Miya podía sentir el amor y la gratitud que su Naruto de repente sintió por ella a través del bond, y amenazó con abrumarla. Lágrimas de alegría eufórica surgieron espontáneamente mientras regocijaba el amor y la devoción de su esposo, junto con el hormigueo y las tiernas caricias que sentía en la parte superior de su cuerpo al estar en contacto con Nasuya. Los toques ligeros como plumas en su abdomen y sus pechos, particularmente sus pezones endurecidos, mientras se restregaban contra el estómago y el pecho de Naruto, la sensación de sus pliegues y el interior de su sexo mientras el sexo de Naruto entraba y salía con movimientos lentos y amplios. Todo esto era demasiado para ella. Perdida en la experiencia, Miya inconscientemente jaló el cuerpo de Naruto, abrazándolo a sí misma con sus brazos mientras comenzaba a mover sus propias caderas junto con sus embestidas. Por parte de Naruto, se estaba acercando abrumado al igual que Miya. Podía sentirlo todo. La calidez resbaladiza contra su eje mientras sus paredes acariciaban y masajeaban su vara con sus embestidas, la forma en que su piel se sentía mientras hacía cosquillas a los suyos con la ligera fricción del ligero contacto, la alegría eufórica que estaba experimentando en respuesta a su propio amor y gratitud por ella, se habían convertido en uno, y no solo físicamente. Sus corazones y emociones ahora estaban trabajando en tándem a través del bond. Naruto no podría haber imaginado tal experiencia sin pasar por ella de primera mano. Las sensaciones cambiaron cuando Miya jaló el cuerpo de Naruto contra el suyo y comenzó a girar sus propias caderas en perfecta sincronización con la suya. Su ya aumentada sensibilidad física aumentó aún más a medida que más de su cuerpo entraba en contacto con ella. Sus brazos alrededor de su espalda, sus piernas alrededor de sus caderas y su espalda baja mientras ella los cerraba detrás de él, atrayéndolo más profundo dentro de ella, la sensación de la seda de las medias de Miya mientras su cuerpo se movía adelante y atrás contra sus piernas envueltas, el movimiento de sus propias caderas aumentaba la sensación del pistón de Naruto dentro de su jardín secreto. Naruto acercó su rostro al de ella y la besó, masajeando suavemente su lengua con la suya, sin parar sus embestidas mientras lo hacía. Miya se sorprendió al ver la lengua que repentinamente invadió su boca, pero instantáneamente se recuperó mientras masajeaba su lengua con la suya en respuesta, sin detener el movimiento de sus propias caderas mientras continuaba moviéndose en cooperación con Naruto. Sus manos salieron de su espalda a los lados de su rostro y la parte posterior de su cabeza mientras continuaban bebiendo de las bocas del otro, ambos inconscientemente comenzando a empujar y girar ligeramente más rápido. Te amo, Naru, suspiró. Te amo, Miya, respiró a su vez. Te amo, te amo, continuaron expresándose su amor entre ellos de esta manera, acelerando su ritmo a medida que ambos comenzaron a perderse en el amor mutuo. Como uno, ambos sintieron el clímax que se aproximaba, haciendo que aceleraran el ritmo en tándem. Cuando ambos alcanzaron el orgasmo, lanzaron simultáneamente, Naru. Miya gritó en éxtasis. Miya. Naruto gritó con un gruñido de euforía. Nooo. Menma gimió en desesperación cuando el acoplamiento se completó. Kurama, satisfecho con la satisfacción de Naruto, así como también con el fuerte pulso que fluía del vínculo de Miya sobre él, soltó a Menma, permitiéndole caer al suelo. Menma no hizo ningún intento de aterrizar en posición vertical. Simplemente se dejó caer al suelo y se acurrucó en una pelota, abrazándose a sí mismo y llorando ruidosamente, sabiendo que su control sobre la ira de Naruto y su pasado ahora comenzarían a resbalar. ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho? Menma le preguntó a Kurama una vez que sus gritos comenzaron a callarse. Lo ayudé a él, y tú, a seguir adelante. También me he asegurado de que seguirá vivo independientemente de lo que venga. No quiero que siga vivo. Quiero que muera. ¿Por qué? Kurama le gritó furiosamente. Menma sollozó mientras respondía en voz baja. Porque cuando él muera, yo también moriré. Entonces tenemos un problema. Quiero vivir, al igual que Naruto, así que voy a tratar con nuestro problema aquí y ahora, le informó Kurama con gravedad. ¿Qué vas a hacer? Te estoy sellando por un tiempo, al menos hasta que sea el momento adecuado para que te suelten, Kurama le dijo a Menma mientras lo tomaba de la mano. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Menma gritó con un miedo abyecto. Kurama golpeó a Menma contra la pared que servía como la parte posterior de su jaula. Usando una de sus colas para fijar a Menma en su lugar, la enorme zorra puso sus manos en el signo de la mano de Ituhi. Cuando comenzó a canalizar su chakra, un capullo comenzó a formarse alrededor de Menma, que comenzó a retorcerse y liberarse. Detente, déjame ir. Menma gritó con completo pánico. No, Kurama le dijo oscuramente, has obstaculizado a Naruto por suficiente tiempo. Ahora es el momento de mantenerte fuera del camino hasta el momento apropiado. Menma gritó y groñó mientras luchaba, todo fue en vano. Después de unos segundos más, se completó el capullo, que encierra a Menma por completo. Los sonidos de su voz ya no podían oírse, ni había signos de movimiento o lucha física del capullo, que estaba cubierto de brillantes símbolos. Ahora Naruto puede crecer y hacerse más fuerte sin ti para causar problemas, o desviar su fuerza hacia ti mismo, comentó Kurama con satisfacción, sabiendo que Menma no podía escucharlo. Crecer, Kit, pensó Kurama para sí mismo, mirando hacia afuera desde su jaula, crecer fuerte. Y disfruta de este indulto, también merecido como es. Naruto se desplomó, cayendo sobre Miya, jadeando mientras se recuperaba de su esfuerzo. Miya estaba respirando con dificultad tan ansiosamente como Naruto. Los dos estaban cubiertos de sudor, enrojecidos en sus rostros, Miya sujetando a Naruto y manteniéndolo dentro de ella con sus piernas mientras ambos descendían lentamente de su altura inducida sexualmente. Miya se sintió llena con la semilla de Naruto en su vientre, mientras que Naruto había estado empapado con los fluidos de liberación de Miya, que también estaban empapando la cama. Limón termina aquí. Después de unos momentos, una vez que recobraron el aliento con Miya sosteniendo a Naruto encima de ella, Naruto comentó. ¿Cómo estaba? ¿Te hice feliz? Oh, Naruto, Miya respondió casi sin aliento, me hiciste mucho más que feliz. Naruto soltó una risa suave y feliz, con Miya dando una feliz risa propia. Lo siento, no fue más variada, Naruto le dijo riendo, indicando su buen humor. Miya soltó una risita en respuesta antes de llevarse una mano a la cara y llevar su mirada a la de ella. Con una sonrisa amorosa, ella le aseguró, Naruto, esta era nuestra primera vez. Se supone que tiene un sentimiento sagrado y solemne, al menos, eso es lo que pienso. Acabamos de llevar a nuestro matrimonio a la realización y la finalización. Tendré una semana completa aquí. Podemos ser tan variados y juguetones como queramos en ese momento. ¿De acuerdo? Sí, susurró Naruto con una sonrisa, está bien. Te amo, mi hermosa Naruto, los dos estaban a punto de besarse una vez más antes de que sus estómagos grumieran ruidosamente. Ambos rieron y decidieron que deberían tomarse un descanso para comer. Ni siquiera se molestó en vestirse, con Miya en realidad quitándose las medias, ambos se dirigieron al refrigerador y a las unidades del congelador para prepararse una comida. Sarutobi estaba en su oficina, a punto de terminar su documentación para el día y regresar a casa. Sin embargo, cuando estaba terminando, oyó un golpe en la puerta. Suspirando con exasperación ante la interrupción inoportuna, enseñó sus rasgos y dio la orden de entrar. La puerta se abrió para revelar nada menos que a Inata Yuga, en una silla de ruedas, siendo empujada por su sensei, Kurenai. Inata, ¿por qué no estás en la cama descansando? Sarutobi le preguntó con curiosidad. Loro Kage, tenía que llamar tu atención después de escuchar lo que sucedió ayer alrededor de Naruto. Hiruzen entrecerró los ojos, ya veo. Debe ser importante si estás dispuesto a que te lleven aquí desde el hospital. Lo es, señor. Se refiere a, lo que le pasó a mi madre, el día de su muerte. Inata, Sarutobi comenzó peligrosamente, por favor, considera cuidadosamente lo que vas a decirme. Ya he tenido que lidiar con Inuga que sabía algo que no debería tener. Lo he considerado muy cuidadosamente, Loro Kage, pero creo que hay algo que no sabes, que debes saber, sobre ese día. Sarutobi asintió con la cabeza, continuar. Fue mi padre el que causó que Naruto se enfadara y entrara en ese, estado berserker en el que estaba. Los ojos de Hiruzen se abrieron con sorpresa antes de que se estrecharan, ya veo. Cuéntame todo lo que sabes. Capítulo 31 Estas son acusaciones serias, Inata, Sarutobi comenzó una vez que Inata le explicó los eventos que llevaron a la muerte de su madre en su totalidad, es muy posible que tengas que testificar contra tu padre ante todo el pueblo si logramos sacar lo suficiente pruebas para llevar a Yashi a juicio. Lo sé, Loro Kage, y lo entiendo, respondió Inata con calma y de manera uniforme. Pero ya es hora de que mi padre enfrente a la justicia por su parte en lo que sucedió, y supe que finalmente podría presentarme y esperar ser tomado en serio desde que hiciste tu proclamación sobre la persecución de Naruto. ¿Y estás preparado para esta eventualidad? Lo estoy, señor, respondió ella con una sonrisa serena y confiada, quiero que Naruto haga justicia por los errores que le hicieron. Kurenai no pudo evitar sonreír por el coraje que su estudiante ahora demostraba al sacar esto a la luz, ya que Inata sabía mejor que nadie cómo esto podría destruir permanentemente su posición dentro del clan Yuga en caso de que Yashi fuera declarado inocente y absuelto. Sabía que el clan Yuga no tomaría a la ligera el hecho de que Inata esencialmente presentaba cargos de asesinato contra su padre, y literalmente presentaba cargos de intento de asesinato y de imprudencia temeraria contra la aldea. Con una sonrisa propia, Hiruzen habló, ¿realmente te importas, no? Sí, Loro Kage. Siempre lo he hecho, al igual que mi madre antes que yo, Inata respondió asintiendo. Hiruzen asintió antes de informarle, muy bien, entonces, haré detener a tu padre e interrogarlo. ¿Hay algo más que recuerdes sobre ese día o tal vez en los días anteriores o posteriores que puedas decirme? Podría ser muy pertinente a esta investigación, por lo que cualquier cosa que pueda decirme sería útil. Bueno, comenzó a pensar, deteniéndose por unos momentos antes de dar lo que podía, lo recuerdo actuando, extrañamente, por un tiempo, tal vez una o dos semanas después de todo lo que sucedió. Ojalá pudiera te digo más, pero, está bien, niña, la interrumpió Hiruzen con una sonrisa tranquilizadora. Siempre que nos dé un período de tiempo para investigar, eso debería ser todo lo que necesitamos. Son más de las tres de la madrugada, así que debes ir a descansar un poco, ahora. Se volvió hacia el Honin-sensei de Inata para dirigirse a ella. Kurenai, ¿por qué no tomas a Inata para que permanezca en tu casa por un tiempo? No estoy seguro de cuán segura estará dentro del compuesto del clan Yuga una vez que traiga a Iasi. Sí, Loro Kage. Estaría muy feliz de hacerlo, respondió Kurenai antes de volverse hacia Inata. ¿Listo para ir a casa? Inata sonrió y asintió antes de que ambos avisaran a Hiruzen Sarutobi de una buena noche, Kurenai empujó a Inata en dirección a su casa. Una vez que se fueron, Hiruzen convocó a tres de sus hamburgantes de hacer la caminata a Yuga Manor. Estaba a punto de poner a Clan Ead bajo arresto, por lo que decidió que se trataba de un arresto que iba a manejar personalmente. Lo que hiciste esta noche fue muy valiente, Inata, felicitó Kurenai a la joven que era como una hija para ella con una sonrisa orgullosa y cálida. Pase lo que pase, siempre estaré orgulloso de ti, y siempre estaré a tu lado. Inata sonrió. Gracias, Kurenai-sensei. Solo espero que el resto de la aldea reciba el mensaje y deje a Naruto solo a partir de ahora. Solo podemos esperar, Inata, respondió Kurenai con nostalgia. Solo podemos esperar. Naruto lentamente abrió sus ojos cuando recuperó la conciencia. Se sintió algo fresco y descansó de su sueño, a pesar del hecho de que el amanecer aún no había aparecido. Miró hacia abajo, hacia su sekire y más nuevo, para ver que ella estaba inclinada sobre su costado, con el brazo extendido sobre su pecho, su cabeza usando el lado izquierdo de su pecho como una almohada, y sus dos piernas se enredaron con las de él. También se dio cuenta de que ni siquiera se habían molestado en ponerse una colcha encima de ellos, y que ambos estaban tan desnudos como el día en que nacieron. Sonrió suavemente ante la serena sonrisa en el rostro de Milla mientras dormía, alzando el brazo en el que estaba sentada para sostenerla en su costado mientras acercaba su mano libre a su rostro y cepillaba suavemente algunos pelos perdidos con la parte trasera de su dedos. Mientras acariciaba su rostro, dejó escapar un suave suspiro, sonrió levemente más e inconscientemente se acurrucó más cerca del costado de Naruto. ¿Cómo pude ser tan afortunado de tener una mujer tan increíble como tú, Milla? Naruto se preguntó a sí mismo retóricamente, sé que no debería poner a ninguno de los dos por encima del resto, pero no puedo evitarlo. Por extraño que parezca, se siente bien para mí, como si supiera que te amo más, o al menos te tengo en mayor estima que los demás. Me pregunto por qué es, reflexionó brevemente sobre sus sentimientos y utilizó este momento de tranquilidad para reflexionar sobre su relación con Milla hasta ahora. Mientras reflexionaba sobre eso, se dio cuenta de que de muchas maneras, incluso antes de su surgimiento, se había convertido en la persona central, más importante en su vida. Sus primeros días en Maison Izumo, donde en realidad estuvo de acuerdo en vivir bajo las reglas de otra persona, había sido por su respeto hacia ella. Cuando tuvo que abandonar Maison Izumo durante esos dos días para alejarse de Milla, ni siquiera Susekire y pudo calmar la angustia que Milla le había causado sin saberlo. La naturaleza errática e impredecible del comportamiento de Milla durante ese periodo había hecho que muchas de las necesidades inconscientes de Naruto no se cumplieran, y comenzó a mostrarse. Los pensamientos de ese periodo de tiempo trajeron consigo pensamientos sobre su preciosa Anko y cómo su figura de hermana mayor le había dado refugio de Milla cuando lo había necesitado. Como no quería perturbar el sueño de Milla, se levantó rápidamente pero cautelosamente de la cama y tiró de las sábanas sobre Milla para calentarla en su ausencia. Rápidamente se metió solo en sus boxers, se escapó a brotadillas, con cuidado de cerrar la puerta principal sin hacer ruido, donde rápidamente se dirigió hacia la orilla del lago, se dejó caer de rodillas y comenzó a llorar en silencio. Oh, cómo la extrañaba. Echaba de menos sus ojos marrón púrpura sin pupilas que siempre brillaban con alegría y picardía. Echaba de menos su cabello púrpura con cola de caballo estilo piña que olía a miel utilizada para endulzar dango, cabello que ella sólo había derribado frente a él. Echaba de menos su extravagancia que la hacía tan divertida de estar cerca. Echaba de menos su juguetón sadismo que era una muestra de cariño que sólo le daba, como cuando ella le cortaba la mejilla y la mía a su sangre. Echaba de menos la forma en que usaba la sensación de su cuerpo contra el suyo para tratar de levantarse de él solo para que él luchara con todas sus fuerzas para no levantarse. Se rió entre dientes incluso mientras lloraba, mientras recordaba cómo incluso habían hecho un juego casi diario fuera de él. Por supuesto, nunca dejó ver cuán duro luchó para no permitirse responder a sus burlas sexuales. Aún más, echaba de menos su lado de que ella sólo lo dejaba ver, e incluso entonces, sólo a puertas cerradas, y esos momentos especiales trajeron sus sollozos aún con más fuerza que antes. Echaba de menos a la mujer tierna que podía identificarse con su dolor como nadie más. Echaba de menos la presencia que ella daba cuando estaban solos, la presencia que le decía que estaba a salvo, que no tenía nada que temer, que estaba en casa. Ella era una de las pocas personas que realmente lo hicieron sentir como si fuera parte de una familia. Siendo honesto consigo mismo, Naruto sabía que incluso más allá de Miya, Anko habría sido la única mujer con la que realmente se sentía seguro para mantener una relación sexual íntima. No habría tenido que tranquilizarlo como lo había hecho Miya anoche, tal era el agrado de amor y confianza que la mujer de cabello púrpura había cosechado de él. Él y Anko habían establecido un vínculo entre ellos de que Naruto sólo podía rivalizar con el vínculo que ahora compartía con Miya. El hecho de que no hubiera una cresta de Sekirei para facilitarlo realmente lo hacía mucho más impresionante en su mente, aunque su vínculo con Miya con la ayuda de la cresta era mucho más fuerte y más intenso. Su Anko, ella realmente era algo especial, y ahora, debido a los caprichos enfermos y retorcidos de un monstruo malvado, ella se había ido. Ese pensamiento lo enfureció. De una manera u otra, haría pagar a Orochimaru. A medida que su enojo comenzó a crecer, sintió una suave mano sobre la parte posterior de su hombro desnudo. Se giró al tocarlo para ver a su encantadora Miya, sin una pizca de ropa en su cuerpo perfecto y radiante. Un ceño triste y preocupado adornaba sus facciones, acentuado por las lágrimas silenciosas que rodaban por su rostro. Ella era, hermosa más allá de las palabras, y era su belleza tranquila, austera, pero entristecida y embrujada lo que servía para calmar la rabia creciente y ardiente de Naruto. Naru, comenzó suavemente, apoyando su otra mano en su rostro, puedo sentir tu ira. Y por muy correcto que sea, ten en cuenta que ahora no es el momento para que planees venganza. Naruto frunció el ceño en respuesta, confundido por lo que estaba tratando de decirle. Ella continuó suplicando. Este es el momento para que te aflijas. Aflige tu pérdida. Llora por la mujer que tanto amaste. El momento de la venganza justa vendrá después, pero ahora mismo, afligirte. Naruto no pudo contener la lenta subida de lágrimas y sollozos inesperados de las súplicas de Milla. Cerró los ojos, y una vez que el primer sollozo salió de su garganta, estallaron como una presa rota, causando que cayera de rodillas. Podía sentir a Milla llevándose la cabeza a su pecho desnudo, sosteniéndolo allí tiernamente mientras lloraba y lloraba sobre su piel. Milla lo abrazó con una mano alrededor de su cabeza y una mano alrededor de su espalda, apoyando su mejilla contra la parte superior de su cabeza mientras vertía lágrimas silenciosas con él. Los brazos de Naruto se alzaron y se envolvieron suavemente alrededor de la aterciopelada espalda de Milla mientras sostenía a la hermosa criatura que ahora lo estaba consolando cuando fue alcanzado por una agónica pérdida. Los dos guardias y Uga de turno esa noche en la entrada del clan Compound se sorprendieron al ver a su okage, y Ruz en Sarutobi, marchando hacia sus puertas, su mandíbula fija en determinación y sus ojos llenos de propósito, y tres Zambun marchando detrás de él. Lo que los sorprendió aún más fue que no estaba vestido con sus túnicas de okage, sino con su traje negro de batalla, como si estuviera preparado para una pelea. Una vez que estaba dentro de las diez sensaciones del compuesto, él y su séquito se detuvieron. El tercer okage se dirigió a los guardias con autoridad. Estamos aquí para Yashiyua. Llévanos con él. Disculpas, Lorokage, respondió el guardia de la izquierda con una reverencia, pero Loriyashi está durmiendo en este momento, entonces despiértalo, interrumpió Sarutobi, su tono bajo y contundente. Esta no es una visita social. Debo insistir en que nos permita ingresar de inmediato. Los dos guardias, sabiendo una orden disfrazada cuando escucharon a uno, se inclinaron en señal de adquiescencia a la orden de su okage y abrieron las puertas, permitiéndoles la entrada. Sarutobi y su ambuno perdieron el tiempo marchando hacia adelante, lo que provocó que uno de los guardias corriera rápidamente delante de ellos y los guiara hacia el dormitorio de Yashiyua. Los condujo a través de la casa principal, varios sirvientes y uga rápidamente se lanzaron a un lado mientras el dios de Shinobi y su séquito marchaban con propósito e intención. El guardia se detuvo e hizo un gesto hacia la puerta, indicando que habían llegado a su destino. Yruzen marchó frente a la puerta, asumió una posición de caballo, y pateó con todas sus fuerzas, haciendo que la puerta implosionara en la habitación con un fuerte estrépito, con astillas volando por todos lados. Yashiyua se despertó con un sobresalto antes de mirar frenéticamente a su alrededor y exclamar, ¡Eh! ¿Qué demonios está pasando? Sus ojos se centraron en el venerable okage antes de demandar indignado, loro kage, ¿cuál es el significado de esta intrusión? Yashiyua, respondió Yruzen con frialdad, te estoy arrestando por cargos de intento de asesinato, conspiración para cometer asesinato, homicidio involuntario y poner en peligro deliberadamente a la aldea oculta en las hojas. Dirigiéndose a su ambu, ordenó, ponlo bajo custodia. Dos de los ambus se movieron rápidamente a la cama de Yashiyu, uno con una etiqueta de sellado, y el otro con esposas de hierro para sus muñecas. Ahora solo un momento. Yashiyu comenzó a objetar, pero antes de que pudiera continuar, Sarutobi lo interrumpió. Yashiyu, no lo empeores más si te resistes al arresto. Si huyes, no tendré más remedio que imponer severas sanciones y penas contra el clan Yuga como un todo hasta que te rindas o seas capturado. Yashiyu apretó los dientes con enojo y frustración antes de gruñir, muy bien, entonces. El primer ambu colocó la etiqueta de sellado sobre él y lo activó, mientras que el segundo tiró de las muñecas de Yashiyu por detrás de su espalda y las esposó en las esposas. ¿Puedo preguntar quién es mi acusador y mi presunta víctima? Yashiyu preguntó sin una pequeña cantidad de sarcasmo. Sarutobi le informó directamente. Intento de asesinato y conspiración para cometer asesinato son contra Naruto Uzumaki, ¿qué? Gritó con furia y disgusto. Sarutobi ni siquiera disminuyó la velocidad ni se inmutó mientras continuaba, el peligro intencional de la aldea se refiere al evento de hace 5 años cuando comenzó a perder el control de su inquilino, un evento que me dijeron esta noche fue orquestado por ti, y homicidio está en contra de su difunta esposa. Yashiyu inmediatamente intentó enviar su chakra a través de sus rollos, pero descubrió que no podía hacerlo. Después de varios minutos de esfuerzo para enviar chakra a través de sus puntos de chakra, se dio por vencido, jadeando fuertemente por el esfuerzo. Hiruzen explicó con calma. Ese sello en tu frente es un inhibidor de chakra. No puedes canalizar chakra hasta que yo o uno de mis ámbulo desactive. Pero, nunca me dejaste terminar. Yashiyu solo dirigió una mirada enfurecida a Lokage, quien simplemente se quedó allí y le dijo. Tu acusadora es Inatayuga. ¿Qué? Yashiyu gritó una vez más, te atreves a ponerme bajo arresto basado en la palabra de una heredera desplazada. Sí, yashiyu, me atrevo exactamente a eso. Hiruzen replicó, habiendo tenido suficiente de la beligerancia de la cabeza del clan Yuga. Dirigiéndose a su ambu, ordenó. Llévenselo, antes de girar sobre sus talones y sacarlos. Para cuando llegaron al patio cuando salían, la mayoría del clan Yuga parecía haberse reunido para ver si podían enterarse de lo que estaba sucediendo. Los ancianos Yuga se pararon frente a las puertas de entrada, aunque no estaban en posición de luchar o intentar obstaculizar el paso de Lokage. Hiro y Yuga, el padre de Yashiyu, se adelantó y se encontró con Hiruzen antes de preguntar. ¿Lorokage, podría preguntar por qué Yashiyu está bajo arresto? No tengo intención de obstaculizar su camino o de obstruir la justicia, pero como puede ver, el clan como un todo está ensamblado, y realmente no tenemos idea de qué decirles sobre esto. Hiruzen consideró las palabras del anciano por un momento antes de ascendir. Muy bien, Elder Hiro. Me dirigiré a tu clan y explicaré todo esto. Gracias, dijo Hiro haciendo una reverencia antes de retroceder y permitir que Sarutobi se dirigiera a su clan desde las puertas de entrada. Girando hacia la multitud, Hiruzen lanzó un jutsu para amplificar el volumen de su voz antes de comenzar. Como el Elder Hiro me acaba de expresar, muchos de ustedes deben tener curiosidad sobre por qué Lor Yashiyu está encadenado, siendo arrastrado por Ambu. Informé al pueblo como un todo, no hace tres días, que todos y cada uno de los incidentes relacionados con Naruto Uzumaki se abordarían en adelante de manera rápida y completa. Uno de esos incidentes, del que estoy seguro muchos de ustedes estuvieron en la asistencia, se produjo hace aproximadamente cinco años, cuando Naruto había perdido el control de su condición, y acusó a Lor Yashiyu con la intención de matarlo. Su esposa, Anari, se puso delante del joven Naruto y recibió el golpe destinado a Yashiyu. Hiruzen se detuvo por varios segundos para medir a la audiencia. Todas sus opiniones parecían mixtas. Algunos parecían enojados por el recuerdo de la muerte de Anari, algunos sacudían la cabeza con tristeza o vergüenza, mientras que otros miraban furiosamente a Yashiyu. Hiruzen luego continuó. Me han informado que la razón por la cual el joven Naruto perdió el control a tal grado fue porque Yashiyu no solo le ordenó a él, un niño de 11 años en ese momento, ser golpeado por varios adultos y Uga adultos bajo la amenaza de tener activadas sus marcas de maldición de pájaro enjaulado, pero cuando Anari trató de detener lo que estaba pasando, Yashiyu comenzó a golpearla también. Esto es lo que provocó a Naruto a tal enojo, y como tal, Yashiyu está siendo acusado de intento de asesinato, conspiración para cometer asesinato, homicidio involuntario y poner en peligro intencionalmente la aldea oculta en las hojas. Pero Uzumaki es quien mató a Lady Anari. Hiruzen escuchó la voz de un objeto Neji y Uga en un grito enojado, es lo que dicen todos en este clan. Defina a todos, Neji, Koyuga, un miembro de la familia main que había sido asignado como acompañante de Hinata cuando ella era una niña pequeña, respondió. ¿Quiénes todos? Todos los que estaban allí me dijeron lo que pasó. Replicó Neji. ¿Y eran todos miembros de la familia Branch, por casualidad? Por supuesto que sí. No es como si alguien de la familia main me hubiera dicho algo. Lo hubiera hecho, si me hubieras preguntado. Estoy seguro de que alguno de los ancianos que estaban allí también lo habría hecho si hubieran estado presentes, respondió Koy uniformemente, mirando a los ancianos, todos los cuales estaban en cogerse de hombros o sacudir sus cabezas en tono de disculpa, sabiendo que no pudieron verificar el testimonio de Ko. Ko continuó. Aparte de eso, ¿no se te ocurrió que tal vez la familia Branch te lo estaba ocultando porque Lord y Asi podría haberlos amenazado con la activación de Kajet Vietseal, como suele hacer? Neji apretó los dientes con furia, queriendo replicar pero ser incapaz de responder de una manera que tuviera sentido. Ko se dirigió al resto del clan y Uga, conozco a Naruto Uzumaki desde hace muchos años. Tanto Lady Anari como yo frecuentemente nos encontramos en su compañía antes del fallecimiento de Lady Anari. Lady Anari no tenía nada más que cariño y afecto por él en ella. Corazón. Es un excelente joven que se ha ganado tanto mi respeto como mi admiración, y la mayoría de ustedes pueden dar fe de que yo no doy ni fácilmente ni a la ligera. Y puedo decirles esto. Anari estaba interceptando el ataque de Naruto con la intención de salvarlo la vida de Naruto, no la de Asi. Sabía que si Naruto hubiera matado a Lord y Asi en su ira, nada hubiera podido salvarlo de la ejecución. Los murmullos comenzaron a surgir dentro del patio. Neji corrió hacia el complejo con rabia. Asi simplemente frunció el ceño oscuramente, ya que podía sentir que su clan supuestamente se estaba volviendo contra él. Ko se volvió hacia Sarutobi y se inclinó con una disculpa, mis disculpas, Loro Kage, por la interrupción, pero sentí que era hora de que la verdad le llegara por completo al resto del clan. No podía hacerlo antes, porque lo haría. No se han tomado en serio, y posiblemente podría haber sido enviado a la familia Branch por el intento sin lograr nada. Sarutobi sonrió y alzó la mano para despedirse de su disculpa, no pienses nada de eso, Ko. Te agradezco por respaldarme. La voz del elder Hiro se podía escuchar a continuación, todos los Yuga, deténganse. Permitan que Loro Kage y su contingente pasen con su prisionero. Los reunidos hicieron lo que ordenó Hiro, abriendo un camino a la puerta principal del complejo para que Sarutobi y Suambu pudieran escoltar la cabeza de su clan fuera de los terrenos. Muchos de ellos se quedaron después de que Sarutobi y el contingente salieron de los terrenos, observando mientras se alejaban en dirección a tortura e interrogatorio. Los murmullos y las conversaciones ininteligibles entre los diversos miembros del clan Yuga cobraron vida una vez que Yashi fue sacado del complejo. Algunos parecían emocionados, algunos parecían aprensivos, otros simplemente parecían enfadados. Sus tonos de voz eran tan variados como sus expresiones. Neji Yuga, sin embargo, no podía distinguir nada de lo que se decía en el revoltijo, ni le importaba lo suficiente como para intentarlo. Estaba furioso con Ko por haberse atrevido a refutar la historia que había creído y por haber creado tantos sentimientos fuertes, furioso con Lady Yimata por traer este evento para que su perspectiva de lo que sucedía pudiera incluso cuestionarse, ir a contra Lorias y por ser lo suficientemente cruel y arrogante como para poder realizar actos tan despreciables, ya sea que creyera que el hombre era culpable o no. Pero su furia y odio estaban más fuertemente dirigidos a Naruto Uzumaki. Fue él quien mató a la preciosa Lady Anari, la mujer que se convirtió en su segunda madre después de que la familia principal se llevara a su padre. Ella fue quien lo hizo sentir que era valorado y que era una persona valiosa. Ella nunca trató a la Rama Yuga de manera diferente a como trataba al Main Yuga. Ella veía a todo el clan como familia, y los amaba de esa manera, con la única excepción de ser su esposo. Ella había aborrecido por completo la separación que la marca de la maldición de las aves enjauladas había forjado sobre el clan Yuga, y fue una proponente abierta para abolirla. Y ese asesino la había apartado de él. Eso es lo que él sabía que era verdad. Su furia y odio, su impulso por hacerse más fuerte, se había construido sobre esa supuesta verdad, y ahora Cole dijo a él y a todos que era una mentira. La comprensión de que su odio y furia hacia Naruto estaba fuera de lugar lo envió tambaleándose. Entonces, ¿qué se suponía que debía sentir? ¿A dónde se suponía que se dirigiría toda esta furia y ese odio ahora? No, su rabia y odio no serían negados. Él los saciaría a los dos, tenía que hacerlo. Era la única forma en que podía ver para no perderse ante ellos. Ellos tenían que estar satisfechos. Era la única manera. La sangre de Anari aún estaba en manos de Uzumaki, y por lo tanto, solo la sangre de Uzumaki vengaría su muerte y le permitiría finalmente descansar en paz. Neji no se dio cuenta de que Namiji en las sombras lo miraba con anhelo de miedo y preocupación, ni notó su angustia a través de su vínculo. Ella se estremeció, de repente sintiéndose fría y húmeda, como si la ira y el odio retorcidos de Neji la disgustaran físicamente. Ella quería ayudarlo a encontrar su felicidad, pero ¿podría? ¿Podrían incluso ayudar a Asikabi? Ella se armó de valor, se curió la cara y se acercó lentamente a Neji. Si él podría ser ayudado a encontrar la felicidad o no, ella era su Sekidei. Él era el destino al que ella reaccionó, así que si ella podía o no podía ayudarlo, podría amarlo. De hecho, él era la única persona que podía amar de esa manera, ahora. Ella era suya, por el resto de su vida natural, lo quisiera o no, lo quisiera o no. Cuando ella lo alcanzó, Namiji gentilmente tomó la mano, haciéndole soltar un grito ahogado cuando se sorprendió al ser sacado de sus pensamientos oscuros, y lo llevó a un rincón sombreado del patio. Luego se dio vuelta, soltó su mano, envolvió sus brazos alrededor de su cuello y lo besó con firmeza, haciendo que sus alas se iluminaran justo debajo de su cresta Sekidei. Neji se puso rígido, sin saber qué hacer. Después de unos segundos, Namiji se apartó de él y lo miró a la cara mientras las lágrimas comenzaban a rodar por las suyas. Ella aprovechó la oportunidad para hablar, Neji, ¿por qué te sigues haciendo esto? Los ojos de Neji se entrecerraron ligeramente mientras se encogía casi imperceptiblemente, ¿de qué estás hablando? Tomando su silencio por negación, Namiji continuó, como mi Asikabi, quiero hacerte feliz. Estar contigo es lo único que me importa. ¿Realmente es tan difícil para ti dejar que alguien te ame? La cara de Neji se volvió como piedra, aunque Namiji podía ver que su mandíbula estaba tensa con dientes apretados de detrás de su boca cerrada. Con frialdad, él le dijo. El destino me ha permitido la victoria, no el amor. Ya no tengo seres queridos. Eso no es verdad, argumentó Namiji, me tienes a mí. No, gruñó, no sé qué es esto, pero, no es amor. No se le puede dar amor a alguien que es incapaz de amar. Niega todo lo que quieras, Neji y Uga, Namiji replicó con fuerza con una mirada desafiante mientras su voz comenzaba a romperse, pero no puedes mentirme acerca de tus sentimientos. Puedo sentirlos a través del bond, al igual que tú siento lo mío. Sabes que te amo. Sabes que estoy comprometido solo contigo. Y sé que no eres tan incapaz de amar como crees ser. Neji, en un repentino ataque de ira, golpeó a Susekire y contra el piso mientras Subyakugan se activaba involuntariamente. Namiji simplemente giró su inquebrantable e inquebrantable mirada hacia él, sin sorpresa ni enojo, aunque podía ver el dolor en sus ojos. Dolor por su ira y por su conflicto interno. ¿Qué sabes? Le gritó mientras las lágrimas de ira y frustración comenzaban a escapar de sus ojos, ¿tienes alguna idea de qué es ser escrito como un esclavo por los que están arriba de ti? ¿Y todos porque un selecto fortuneado quiere permanecer en el poder por lo que significa necesario? Neji se quitó la diadema de la frente, mostrándole el horrible sello de maldición que ahora se destacaba claramente en su pálida piel. Mirándola, continuó gritando. Mira esto. ¿Sabes qué es esto? Esta es la marca de un esclavo, que me ha dado mi propio tío. Desde que recibí esta marca, he estado tratado como un ser humano menor que cualquier yuga sin él. Incluso he sido torturado con él por mi tío, mi abuelo y otros. Vengo de una familia de tiranos malvados y sádicos, una familia que no sabe nada sobre el amor en absoluto. Los únicos que eran diferentes eran, los ojos de Neji se cerraron mientras sus gritos se reducían a gemidos angustiados, derrotados. Fueron mi padre, quien fue asesinado por Loriasi y Loriro cuando yo tenía solo 4 años, y Lady Anari, quien me amaba como si fuera su propia. Neji se desplomó sobre sus manos y rodillas antes de apretar un puño y romper los paneles de madera de la cubierta debajo de él repetidamente, rugiendo cada vez que su puño se conectaba. Se detuvo cuando sintió una mano en su hombro. Abrió los ojos y se volvió para ver a Namiji mirándolo a él con todo el amor que podía ver claramente que sentía por él. Su mirada, que al mirarlo, le recordó tanto a la mirada de Anari cuando lo miró con cariño, pero la de Namiji también era muy diferente. Namiji no dijo una palabra más. Tomó la barbilla de Neji en su mano y se movió para besarlo, presionando sus labios suaves contra los suyos. Sus alas una vez más tomaron forma, y esta vez Neji no se puso rígido, pero suavemente la tomó en sus brazos y le devolvió el beso, profundizándolo. Cuando se separaron, Namiji le dijo. Te amo, Neji y Uga. No me importa cuántas veces tenga que decirlo para que lo creas. No eres incapaz de amar, y eres si no fueras capaz de amar, no llorarías la pérdida de tu padre y de Lady Anari de la manera en que lo haces, incluso hasta el día de hoy. Neji hizo una mueca de tristeza y miedo. ¿Fue lo que ella dijo verdad? ¿Podría atreverse a abrir su corazón, aunque sea solo un poco? Comenzó a recordar momentos en los que su sensei y sus compañeros de equipo lo miraban de espaldas, e incluso le pegaban golpes mientras estaba en misiones. No tenían que hacerlo, y los había reprendido en ese momento por ser tontos y sentimentales en lugar de enfocarse en la misión a mano. Sabía por qué lo habían hecho, sin embargo, y no había querido admitirlo para sí mismo, lo hicieron porque lo querían, como compañero de equipo, como amigo, como hermano, ¿eh? Sus pensamientos volvieron a Lady Hinata, a quien había embrutecido durante su combate en los preliminares. Se le ocurrió ahora que, si lo hubiera deseado, podría haber usado una sola señal para terminar su partida. Ella siempre había tratado de ser amable con él, al igual que a Nari. Pero maldita sea que tenía que parecerse tanto a la bella y tardía Yuga Matriarch. Vera Hinata fue tan doloroso para Neji, era como si hubiera sido reencarnada en su hija, o incluso clonada. Era como si Fatere estuviera gastando una broma pesada. Destino. ¿Por qué el destino? ¿Por qué el destino era una amante tan cruel? ¿Por qué no podría ella simplemente dejarlo en paz? ¿Por qué tenía que demostrarle constantemente que valía algo? ¿Qué podría ser más que la mano que ella le tendió? ¿Cuándo vería Fate que estaba mala con él? Neji cerró los ojos y apretó los dientes mientras sacudía la cabeza para aclarar sus pensamientos. El destino podría ser su amante, pero eso no significaba que la amarra. De hecho, la odiaba con pasión. Y no quería que ella invadiera o consumiera sus pensamientos ahora mismo, no cuando el toque de Namiji, su beso, su cuerpo, todo se sentía tan maravilloso. Neji se recuperó y lentamente volvió su mirada hacia Namiji. Gracias, le dijo en voz baja con una sonrisa fantasmal, lamento haberte golpeado en mi ira. No merecías eso, y no era digno de mí como tu Asikabi. Pero por favor ten paciencia conmigo, y espérame un poco más. Yo, dejaré ir mi odio, una vez que esté satisfecho el día de la final. Una vez que lo enfrenté. Namiji le sonrió y le dio un lento y suave asentimiento. Tomando su mano en la suya, ella lo ayudó a levantarse y lo condujo a su habitación compartida para que se retirara por la noche. Podía esperar un mes más. Ya había esperado todo este tiempo, después de todo. Hiro y Ko estaban reflexionando sobre lo que habían escuchado a Neji gritar a su compañero, sus pensamientos los llevaban en direcciones muy diferentes. Hiro mismo se sentía arrepentido y culpable por lo que había dicho Neji, mientras que Ko estaba reflexionando sobre lo que podía hacer para ayudar al joven muchacho. Ko, al igual que Anari, amaba al clan Yuga como un solo clan, y no entendía la necesidad de una rama principal y familias separadas. Yuga debería ser Yuga, y eso fue todo. Si solo lo entendiera, se lamentó Hiro en voz baja, ese sello es para la protección de nuestra línea de sangre. Entonces, ¿por qué no nos lo ponemos todos, Lord Hiro? Ko le preguntó con leve acritud, francamente creo que tiene razón, ese sello dejó de proteger al Yagugan hace mucho tiempo. Es un mecanismo de esclavitud, nada más. Eso no es verdad, entonces, ¿por qué no se ha diseñado un nuevo sello que nos proteja a todos de que no roben nuestro linaje? Ko interrumpió con una voz en alto, no nos costaría nada, y podría incluso servir para unificar al clan una vez más. Yo, por mi parte, estoy harto de que la abnegada familia principal trate al resto de nuestro clan de la manera incluso lo han llevado a disciplinar severamente a cualquiera que descubra usando el sello por razones mezquinas y frívolas, que simplemente sucede la mayor parte del tiempo. Hiro cerró los ojos y exagró un profundo suspiro de vergüenza, tienes razón, Ko. Muchos usan el sello por razones más allá de su propósito original. ¿Pero qué quieres que hagamos? ¿Quieres que destrabemos la rama Yuga para podrían alzarse contra nosotros y destruirnos? ¿Sería eso tan injusto? Ko le preguntó a Hiro, cuyos ojos se abrieron de par en par ante la pregunta. La familia Meina ha oprimido y perseguido a las familias de la rama durante todo el tiempo que podemos recordar. Pero no es la rama Yuga quien está equivocada. Es la familia principal, y como un todo, tenemos que asumir la responsabilidad de nuestros errores en contra de ellos. No podemos hacer eso, hacer menos que eso es cobarde y cruel. Ko interrumpió una vez más, eres un cobarde, Hiro. ¿Qué? La familia Meina no es más que cobardes y tiranos de corazón débil que harán lo que sea para mantenerse en el poder sobre los demás. Eso es lo que es esta familia. Eso es todo lo que es este clan. Hiro una vez más bajó la cabeza y suspiró pesadamente, sé que lo que dices es verdad, Ko. Pero yo soy solo un hombre, y un anciano en eso. ¿Qué diferencia puedo hacer entre el resto de la familia Meina? Te escucharán si solo expresas esa convicción. Tu voz tiene mucho más poder de lo que tú crees, lo exhortó Ko. Y aunque no lo hagan, aunque seas viejo, todavía soy joven. No me importa como, pero de alguna manera cambiaré las cosas en este clan. El sello de la maldición de las aves enjauladas debe ser abolido. Sobre proteger nuestra línea de sangre, esa es solo la excusa que la familia principal se alimenta para justificar su uso. Se puede desarrollar fácilmente un sello nuevo, un sello que todo Yuga podría estar orgulloso de usar en lugar de solo la familia Branch Yuga que debe ocultarlo vergüenza. Un sello que parece una hermosa obra de arte y no una desfiguración. Un sello que puede unir a los Yuga en lugar de dividirlos. Ko se inclinó ante el anciano Yuga y lo dejó con sus pensamientos para retirarse a pasar la noche. Los pensamientos que le habían dejado a Hiro habían cambiado una vez más de dirección. No pudo evitar sonreír y estar lleno de esperanza al considerar al joven con el que acababa de hablar. Si Yashi fue declarado culpable o no, cada vez estaba más claro que los Yuga se estaban destruyendo a sí mismos. Neji no estaba solo en sus sentimientos hacia el clan y hacia la familia Main, esto lo sabía. Se necesitaba un nuevo liderazgo, un liderazgo que pudiera salvar a los Yuga de ellos mismos. No pudo evitar pensar que Ko Yuga podría ser el salvador del clan Yuga. Regresó al complejo para volver a la cama, con la esperanza de un futuro mejor para el clan Yuga bajo un nuevo liderazgo que le hiciera sonreír. Yashi se sentó por un tiempo indeterminado en su cámara de interrogatorio asignada. Era cálido y algo húmedo, casi como se sentiría en una calurosa y húmeda tarde de verano, y estaba empezando a sudar y tener sed. No le quedaba agua, estaba amarrado a su silla, y sabía que gritar por el agua no le haría ningún bien, ya que la habitación estaba silenciada hacia el exterior por un sello silenciador. No hay duda de que están tratando de hacer que me incline más a cooperar al hacerme sentir incómodo, pensó con amarga satisfacción, veremos qué tan lejos los pone. Eventualmente oyó que se abría la puerta, y sin levantar la vista, Yashi escupió, exijo que me liberen de inmediato. Me niego a cooperar con cualquier interrogatorio que usted realice si insiste en tratarme como un criminal. Bueno, besa Yashi, eso es un problema, respondió una voz masculina que conocía bien pero que no esperaba. Los ojos de Yashi se ensancharon cuando giró la cabeza hacia arriba solo para ver a Inoichi y Yamanaka mirándolo con sombría determinación. Inoichi continuó, te están tratando como un criminal porque has sido acusado de un crimen. Y a diferencia de otros crímenes donde se requerirían más pruebas antes de que se pueda realizar un arresto, este crimen en particular no requiere tal evidencia. Yashi apretó los dientes y gruñó por lo bajo cuando Inoichi agregó. Por lo tanto, con el interés de ahorrar tiempo, estamos dejando de hacer preguntas, y me voy a zambullir directamente y empezar a hurgar en tu cabeza. ¿Qué? Yashi gritó con ira y miedo, ¡No! No puedes. En realidad, la mueca de Inoichi se oscureció un poco, sí, puedo. Inoichi hizo algunos sellos a mano y, sin siquiera decir el nombre de su jutsu, tocó la frente de Yashi con el pulgar y las yemas de los dedos de su mano derecha mientras sostenía su izquierda en un sello de medio golpe. La mirada de Yashi se quedó en blanco cuando comenzó a revivir varios destellos de su vida en su mente cuando Inoichi los grabó en su propio espacio mental para su extracción y documentación después. Fue varias horas más tarde cuando Naruto y Miya despertaron una vez más. Naruto tardó más de media hora en llorar incontrolablemente antes de que simplemente se detuviera de cansancio. En ese momento, Miya lo llevó de regreso a la casa y lo trajo a la cama. Naruto había salido de sus boxeadores y había tirado de la sábana sobre los dos, y en poco tiempo, los dos una vez más perdieron el conocimiento, Miya una vez más se inclinó hacia el costado de Naruto y usó su pecho como una almohada. Esta fue la posición en la que Naruto se despertó, y no pudo evitar sonreír suavemente al verlo. Naruto pensó en el manejo de su corazón y mente por parte de Miya ya que se había enterado del precioso asesinato de Anko. Al pensar en ello, no pudo evitar maravillarse de cuán profundamente Miya lo entendía como persona, incluso antes de que se estableciera Bond. No podía negarlo, ella realmente lo conocía. Ella lo entendió. Todo lo que Bond hizo por ella fue profundizar la comprensión permitiéndole experimentar las cosas que ya sabía que sentía al observar las inflexiones de su voz, o la forma en que se mantenía en un punto determinado en el tiempo. Empezó a ver el patrón de cómo el estado emocional de Miya afectaba directamente el suyo, pero también comenzó a ver cómo el reverso era cierto. Todos los sentimientos de Miya eran respuestas directas o indirectas a las de Naruto. Cuando uno estaba contento, también lo estaba el otro. Del mismo modo, el mismo fenómeno se puede observar cuando uno u otro de ellos estaba bajo algún tipo de angustia. Durante la totalidad de su estadía en Maison Izumo, desde el primer día hasta ahora, siempre fue a Miya quien parecía ansioso de ver y estar. Incluso con los Bondos que ya había construido con su Sekirei, aún necesitaba más a Miya. A través del nuevo Bond, también podía sentir cuánto lo necesitaba. Ahora podía entenderla en un nivel mucho más profundo. La verdadera razón por la que ella había sido baja e incluso enojada con él cuando no sabía cómo manejar el hecho de estar enamorada de él era porque lo necesitaba, y en ese momento, eso la asustaba. Su Bond también le dijo que era su aceptación de su necesidad para él y darse cuenta de que tal necesidad era algo bueno, que la ayudó a dejarlo entrar de verdad. Este pensamiento lo hizo sonreír. Ya no había distancia. Entre ellos. Fue sacado de sus reflexiones por un suave y sonoliento gemido de la mujer que estaba durmiendo con él. Esto fue seguido inmediatamente por su agitación y cambio cuando estaba empezando a tomar conciencia. Unos momentos más tarde, ella se colocó en una posición de rodillas, ahorcajadas sobre su pierna. Levantó los brazos hacia el techo y se estiró mientras bostezaba en lo que Naruto pensó era una manera adorable linda, antes de estirar los brazos hacia afuera. Ella, adormilada, abrió los ojos y sonrió al ver la mirada de Naruto. Buenos días, la saludó Naruto con una suave sonrisa. Hola, respiró melancólicamente en respuesta antes de volver a bajar y acercar su cara a la suya, dándole un beso largo pero tierno. Cuando ella se apartó, preguntó. ¿Dormiste bien? Como un bebé, las dos veces. ¿Tú? Mejor que en mucho tiempo, respondió con lo que Naruto podría haber jurado era gratitud. Desde que sucedió todo lo que sucedió entre mi primer marido y luego tus padres, el sueño reparador es algo que me resulta muy difícil encontrar. ¿En serio? No lo sabía. Miya sonrió, está bien. Además, se levantó una vez más y se estiró una vez más antes de ponerse de pie y decir. Creo que esas noches de sueño inquieto están detrás de mí, ahora. Bien, respondió Naruto, siguiéndola fuera de la cama. Una vez que estuvo de pie, Miya, sin decir palabra, lo tomó de la mano y lo condujo a la suave luz del alba hacia la fuente termal que le serviría de bañera. Después de asearse, ellos mismos y el uno al otro, seguidos por los dos haciendo el amor en la primavera durante las siguientes dos horas y media, y luego limpiarse una vez más, salieron y regresaron a la casa, Miya conduciendo a Naruto por la mano y colgándose sobre él cada vez que estaban quietos, ya sea de pie, sentado, acostado e hijo. Naruto estaba gratamente sorprendido, nunca había esperado que Miya fuera tan cariñosa. Mientras lo pensaba, incluso las sensaciones que sintió a través de Bon fueron mucho más fuertes de lo que había experimentado a través de las de los demás. Ya sea por la naturaleza de su relación o si esta era solo la fuerza de los sentimientos de Miya, él aún no podía determinarlo, pero era algo en lo que se sentía muy cómodo. Mientras se preparaban una comida rústica para el desayuno, Miya sacó a Naruto una vez más afuera. El sol de media mañana estaba a solo dos cortas horas de su ceniz del mediodía, aunque parecía extender su calor y luz mucho más suavemente donde estaban. Ninguno de los dos se había molestado en ponerse una sola prenda de vestir. Miya había admitido que le gustaba la sensación del sol y el viento contra cada centímetro cuadrado de su piel desnuda, al menos en este lugar en particular, e incluso le había dicho a Naruto que no tenía intención de usar nada el resto del tiempo que estaban allí si ella no lo necesitara Naruto, sorprendido pero intrigado por la admisión de Miya, optó por hacer lo mismo, solo para ver cómo se sentía. No tenía quejas hasta el momento. Miya llevó a Naruto a uno de los sillones acolchados justo afuera de la cabaña. Naruto se sentó mientras Miya se sentaba a su lado en el mismo sillón. Bueno, este es un buen momento para que te diga la verdad sobre todo, comenzó Miya, su expresión adquiriendo una cualidad más sobria. ¿Recuerdas lo que Matsu te contó sobre los orígenes de Sekirei? Naruto asintió antes de recordar la respuesta de Matsu a la pregunta de Kurama, si, es correcto. Ella dijo que él no. 01 le contó sobre los orígenes de los Sekires con el sabio de los seis caminos. Si, eso es lo que le dije, respondió Miya, también le conté un poco más que eso, pero no le he contado tanto como estoy a punto de decirte. Pero antes de hacerlo, dime lo que sabes sobre el sabio de los seis caminos. Justo lo que enseñan en la academia, respondió Naruto, el mito es que supuestamente fue el progenitor del chakra, y enseñó a sus discípulos cómo usarlo. Es por eso que tenemos la capacidad de usar chakra para realizar jutsu de varios tipos. Oh, él no era un mito, de eso puedo asegurarte, comenzó Miya, y él tampoco era el progenitor del chakra. ¿Él no lo era? No, él no. Su madre sí. Espera, ¿cómo sabes todo esto? Porque estaba allí para verlo todo, al menos en cierto sentido. Naruto entrecerró los ojos mientras intentaba discernir el significado detrás de la declaración de Miya. Miya devolvió su atención a ella colocando su mano sobre la suya y exprimiéndola suavemente. ¿Por qué no empiezo por contarte mi historia? Preguntó retóricamente, a lo que Naruto solo asintió. Miya tomó aliento y comenzó a contarle a Naruto sobre Kaguya o Tsutsuki, y sobre cómo comió la fruta del árbol de Dios para adquirir poder para detener las guerras que plagaban su tierra primitiva. Ella le contó acerca de la pelea entre la diosa Conejo y sus hijos, Agoromo, que era el sabio de los seis caminos, y Amura, quien fue el antepasado del clan Yuga. Naruto se sorprendió al saber que en vez del progenitor del chakra, Agoromo era en realidad el primer Hinchuriki, sellando a la bestia de diez colas dentro de sí mismo. Ella le informó sobre la creación de las nueve bestias de cola que se conocían hoy como Agoromo, dividió el chakra de las diez colas en nueve piezas distintas cuando estaba a punto de morir. Y ahora llego a la parte de la historia donde los Sekire yentran, era este segmento de su crónica lo que impactaría a Naruto y destruiría por completo su perspectiva y visión del mundo. Verás, Naru, cuando los hijos de Kaguya sellaron el cuerpo de las diez colas y crearon la luna a su alrededor, volvió al árbol de Dios. Pero cuando los restos de la tierra rodearon el árbol, un pedazo del árbol se rompió y se estrelló contra la tierra, formando un cráter que se convirtió en la cama del lago aquí, señaló hacia el lago. Así que es por eso que este lugar se siente tan, misterioso, comentó Naruto con leve sorpresa. Eso es parte de eso, Naru, le informó Miya mientras continuaba, debido a que la madera era de origen divino, todavía estaba muy viva e imbuida de increíble poder potencial, pero sin un alma de ninguna forma para soltarla o darle muchos años más tarde, cuando Agoromo dividió las diez colas en las nueve bestias de cola que todos conocemos hoy en día, gran parte del chakra que se dividió fue arrojado a la atmósfera. Algunas de ellas encontraron su camino de regreso aquí y se fusionaron con la una parte de su cuerpo que yacía en el fondo de este mismo lago. Las propiedades del agua que aquí se mezclaba con el proceso de fusión hacía que la madera infestada mutara en una especie de crisálida. Cuando la crisálida maduró, se abrió y se abrió. Surgió una nueva forma de vida. Naruto había escuchado la historia en una entrada completa hasta ahora, Miya dice removiendo algo dentro de él que era a la vez familiar pero nuevo al mismo tiempo. Sabía que era verdad, pero más que eso, sentía como si de alguna manera supuestamente supiera esto. No pasó mucho tiempo antes de que lo descubriera, era su vínculo con Miya lo que estaba generando esta sensación de familiaridad, pero era casi como si, Kurama también lo estaba emanando. ¿Qué significa esto? El ser fue capaz de absorber estas huellas, y comenzó a identificarse más con los humanos, incluso asumiendo ciertos rasgos humanos. Sentimientos, pensamientos racionales, esperanzas, sueños e incluso miedos. Incluso tomó un género propio. ¿Un género? Preguntó Naruto con curiosidad, así que fue, sin género antes. Eso es correcto. El ser instintivamente se convirtió en una mujer, y comenzó a adquirir una apariencia humana. La humana de la que tenía más conocimiento, al menos cuando todavía era humana, era Kaguya Otsutsuki, por lo que comenzó a fundirse en una apariencia que era casi idéntica a la de la princesa Kaguya antes de haber comido la fruta del árbol de Dios y transformado en la diosa del conejo en la que se había convertido. Naruto entrecerró los ojos pensando, reflexionando sobre el significado de lo que Miya le estaba diciendo. Intuitivamente, llegó a su conclusión con una mirada boquiabierta, mirando a la mujer frente a él y señalando su camino, tratando de decir lo que piensa, pero fracasando por completo en sus chisporroteos. Veo que lo has reconstruido, Naru, evaluó Miya con una sonrisa calmada y cómplice. Sí. Ese ser, era yo.